El skateboard es mi vida y estoy muy emocionado por el próximo campeonato de skate Pero para ganar necesitaré la ayuda de mi mejor amigo Luthor ¿Qué onda, Soquete? ¿Ex-Luthor? ¿Qué pasó con mi Luthor? Pues él tuvo cita con el dentito Creo que ahora somos tú y yo, hijo Sexy Luthor ¿Por qué quieres competir en un campeonato de skate? Escuché que el ganador se llevaría 500 dólares Pero tú eres millonario Nunca es suficiente ¿Al menos sabes patinar? No debe ser difícil Me quedaré aquí un ratito Recuerda lo que te enseñé y intenta un kickflick Admítelo, estoy mejorando Si no me dejas patinar contigo, no volverás a ver a tu amigo Luthor Dijiste que estaba con el dentista Mentí, ¿de acuerdo? Eso hacen los supervillanos Déjate de lloriqueos y vamos a ganar ¡Wow! Sé que nos brinda lo mejor que tiene Bueno, el ex-Luthor está... bueno, solo está... Los jueces le dan solo 6 puntos... digo, 9.5 ¿Cómo es que...? Baje a mi grupo de animadores ¡Oh, por Lut! Sé que el ex-Luthor van a la cabeza faltando un equipo Ryan Slicker y... ¿Superman? ¿Qué tal, Lut? ¡Wow! ¡Sekler y Superman dominan la prueba! Eso es lo que yo llamo... ...un gran salto ¡Eso no es justo! ¡Él puede volar! ¡Eh, oigan, miren! ¡Ese necesita ayuda! Oye, ¿adónde...? ¡Más a luego, perdedores! ¡Oh, sí! ¡Mañana donará mucho!